Las noches que no duermo nada, perdí a mi gatito Lara, pobrecito Lara, tan chiquito Lara, lo perdí en el jardín, es blanco y amarillo Lara, de la quitarroquita Lara, de teo Lara, de pico Lara, de la quitarroquita lara,azónada, contres, wilde Lara, de la quitarroquita Lara, de la quitarroquita Lara, de la quitarroquita Lara, Tienes noches que no dormo, Lara, perdí a mi gallito, Lara. Tito, Lara, chiquito, Lara, lo perdí en el jardín. Es blanco y amarillo, Lara, que está rojita, Lara, le teo, Lara, a ver el pico, Lara. Se quiquiquiqui, bosque, el mato, no son Lara, amasó casi. Para colar, lo encontré, colar, que el gallito, Lara, lo perdí en el jardín. Se quiquiquiqui, bosque, el mato, no son Lara, lo perdí en el jardín.